Música 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 Ah vale que son escaleras, vale de puta madre socio De puta madre socio Creía que eso no contaba Uff El Life is Strange 2 El final del 1 me jodio tanto tío En plan de lo malo que era Que se me quitaron todas las ganas Te lo juro eh, te lo juro Me encantaba el juego Disculpo por eso, pido humildemente Tu ayuda para hacer justicia Música prisas Música Música I got it, I got it No Menos mal, vale, vale, si me caigo hacia aquí tengo que engancharme por cojones a la derecha Es la única salvación que tengo, porque si no Estoy fuqued hermano, estoy fuqued Vale, ven con papi Ven con papi No, no, no No, que coño te pase la Joder No hace lo que yo quiere el martillo No hace lo que yo quiere No hace lo que yo quiere Aprecio que veas lo sucedido y si puedes Apoyes al lado correcto No al bullying ni trampa en línea Te conocí con Pokémon en un minuto LOL Seis años ya contigo Juega a los Sims Viva Perksita y Porta X de Los Sims Viva Perksita y Porta X de Ya he jugado crack en directo Pero tengo que volver, si tengo que volver Muchas gracias por los cinco Mister Carlos Noob, máquina Asesino Cesar VD08 Goliath Con los Prime, máquinas Cuecankis Muchas gracias por el Prime también Esta fumando que verga No es un vape Es un vaporizador de zumitos No os preocupéis Vale, vale, vale O sea, necesitamos la energía De polla Más grande De la historia Windy a nadie le interesa Ni tu canal, ni tu click bike ¿Nos puedes dejar de disfrutar un vídeo por favor? Hola Castellanos, Gonza Muchas gracias por el Prime Rosonaco Muchas gracias por el Prime ¿Qué me recomiendas como novata en Twitch? Porque no quiero cagarla Por el momento nadie me odia ¡Suscríbete al canal! Este es un canal cristiano, alejate demonio Jirk. ¿Qué pasa, Gras? ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí. Vale, necesitamos energía de polla grande, ¿vale? Me cago en la puta. Por tu culpa, me jodiste la donación, coño. Toma otros 3 euros, Rubius. Mi nombre es Jeff. Me mata en Twitch porque no quiero cagarla. Por el momento, nadie me odia. Uff. Alguien siempre te va a odiar. Hagas lo que hagas, así que haz tu mierda y disfrútalo. Porque siempre, todo el mundo, o sea, no le vas a caer bien a todo el mundo. Eso ya, dátelo claro. No seas malo. Haciendo directos, ya está. Y disfrútalo. Pulsa el botón en la tercera posisao. Iconic S-K-J-S-J-S-K. Ojalá te haya gustado mi meme de Hitler Gare 3. Rubius, no seas malo. Venga, vamos a intentarlo, chavales. 3, 2, 1. Vamos, vamos, hostias. Vamos. Vamos. Vale, ¿ahora dónde coño hay que ir? Ahora dónde hay que ir. No quiero cagarla, chavales. No quiero cagarla. Voy a ver un puto vídeo, eh. Voy a ver un puto vídeo de dónde coño ir, porque si no, la voy a cagar, tío. Porque creo que en el puto vídeo, el último que subí de esto, me quedé aquí y me tiré por abajo y creo que no llegaba. Vale, vamos a verlo. Vamos a verlo, chavales. Gracias, humildemente, y que sigas teniendo éxitos. Oh. Get it going to the speedrun. Oh, dos minutos, chavales. Dos minutos. Muchas gracias por las donaciones. What else do I want to know about 84? Y por los primes, máquinas. Señor feliz. En dos minutos, 90 y algo se hace el tío este. A ver. A ver cómo coño lo hace. Hello there. Me cago en mi puta desgracia. Hacks. 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 Soy yo ahora mismo, eh, jugando, chavales. Mira, mira, mira. Dios, que gameplay más guapo. Dios, mira, mira, mira lo que estoy haciendo. Dios, pague el chat. Dios, chaval. Dios, Dios, Dios. Mira, mira, qué bueno soy. Que llego, eh. Que llego al final. ¿Qué? What? Reacciona a las historias de Instagram de Mangel. Reacciona a las historias de Instagram de Mangel. Todo lo miro. Siempre me miro sus historias. Este tío es un hacker, no me jodas. Bueno, 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 bueno. Pero, ¿cómo de largo es esto, chavales? ¿Cuánto dura este? Chavales. Creo que podría haber conseguido eso. ¿En un puto minuto? ¿En serio? Bueno, no quiero spoilearme más. No quiero spoilearme más. Quiero ver cómo coño se sigue ahí, tío. Por favor. Por favor. Es verdad. Este tío hizo en un puto minuto. Este video lo vi. Mira, mira, mira. Atención, eh. Atensao. Atensao. En un puto minuto. Mirad qué bueno soy. Mira, mira, mira. Voy a empezar la partida de nuevo. Mira, mira, mira. Atentos. Dios. Dios. Qué fácil. Qué fácil. Fácil. Qué fácil, chavales. Qué fácil, chavales. Código Rubio en la tienda del Fornite. Saludos desde México. PS. Rubius, no seas malo. He escuchado un gol. Creo que le ha explotado un pecho a Windy Hirk. Rubius, no seas malo. Cállate. Rubius. ¿Ruas? Su, su, suscríbete. Subtitulado por Jnkoil